¡Claro! ¡Que suenen esas lindas melodías del Arpiglioni! ¡Porque la música es el regalo maravilloso de Dios! ¡Y aquí queda! ¡Rosita! ¡Corazón! ¡Corazón! ¡Desvienda Marca! ¿Qué quieres? ¿Qué estás de guión? ¿Qué busca? ¿Qué por sé que no? ¡Santaya! ¡No me dejaste! ¡Santaya! ¡No me marchaste! ¿Qué quieres? ¡Venga yo! ¡Fuera! ¡Ya mi amor! ¡Santaya! ¡No me dejaste! ¡Santaya! ¡No me marchaste! ¿Qué quieres? ¡Fame cariño! ¡Santaya! ¡Te marchaste! ¿Y ahora? ¿Quieres volver? Tú te buscáis en mi quejadrá y tú, perdón ahí tú allá, jamás en la calle Te pides que te perdón, te pides que me compré en la chatea, tú me dejaste, yo te irá, tú me maldaste Te pides que te perdón, te pides que me compré en la chatea, tú me dejaste, yo te irá, tú me maldaste Así cantando llego, a todo y a mucho, picasuamán, cancario, pajarco, concrete, lucana Y a mi hermosa tierra, del valle de su tonto Cucu, chay, 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 chay Te huichay, chay, 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 chay Y tú soy China Chata, para ti, chinita linda, Tania Guamaní, Kevin Astete, con cariño. ¡Pumpa, chapi, pumpa, chapi! ¡Chap, chap, 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 chap! ¡Tu mierda! Con esta linda música saludamos, a los residentes peruanos en Santiago de Chile, jefe de Tallalas y toda la familia, cantista carabacal. ¡Siempre de la mano!